Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra clase Atletico Informatismo 2021, donde estamos trabajando las diferentes pruebas del atletico. Bueno, agradecer a los gobiernos regional, consejeros regional e IND por dar la facilidad y la posibilidad de trabajar día online con ustedes y entregarle nuestros conocimientos en clases que realizan en casa. Bueno, vamos a hacer un recuerdo de la clase anterior, donde estuvimos trabajando algunos ejercicios de agilidad nuevamente para ir mejorando la que es la velocidad y las carreras que realizamos en atletico. Bueno, la clase de hoy va a estar enfocada en preparación física nuevamente, donde realizaremos algunos ejercicios de fuerza y fortalecimiento muscular, tanto pierna, abdomen y brazo. Así que bienvenidos a nuestra clase de hoy. Bueno, iniciaremos la clase de hoy con la práctica en sí, con nuestros materiales que necesitamos para realizarla. Esos nuestros vasitos, nuestra cuerda y nuestra colchoneta, además nuestras cajitas. También recordar la hidratación durante el ejercicio. Bueno, como ya dije anteriormente, la clase de hoy estará enfocada en fortalecimientos musculares, tanto pierna, abdomen y brazos y un poquito de resistencia a la vez. Así que bienvenida a nuestra clase de hoy. Iniciándola, vamos a hacer un pequeño trote, donde haremos un cambio de ritmo, 12 vueltas y desmarcaré nuestra zona de trote. Vamos a iniciar nuestro trote. Vamos a iniciar nuestro trote. Tiremos haciendo dos vueltas, dos vueltas rápidas, vamos aumentamos. Volvemos a trotar su abecito. Para el otro lado, vamos a iniciar nuestro trote, más rápido. Bajamos el ritmo. Bajamos el ritmo. Bajamos el ritmo. extremados dos vueltas. Preennis duro, regamos el ritmo. Verdemán y arriba. Concluimos. Caminamos para recuperarnos. Respirando y botando. Recordar que este ejercicio está encapado a realizarlo dentro de una casa en un espacio muy reducido, pero si tienen otros que más amplios, más largos, lo pueden ir realizando también con un calentamiento más prolongado, para de unos 5 a 7 minutos. Y ahora, comenzamos nuestro ejercicio. Nuevamente apoyaremos nuestros brazos en las murallas, balanceando nuestra pierna, nueve y diez, cambio de lado, y diez, vamos, ahora voy a apoyar mi pierna, y solamente he de ahí, en forma de elongación, extendiendo mi pierna, tomando el talón, el segundo, y cambio, mi talón, mi pie debe estar en forma derecha, o girada, para que lo mejor sea bueno. Vamos, hacia un lado, largo, mantengo, al otro lado, tratar de que mi talón no se levante, ya haremos 5 a cada lado. 8, 9, y 10. Vamos, miremos la estocada, que es, agregamos un poquito hacia adelante, y bajo, 1, 2, si tuviera un peso, lo puedo hacer de esta forma, yo lo voy a hacer con mi botellita, que tomo agua, y voy a bajar. 1, aquí voy trabajando 3 músculos a la vez, sería mi brazo, mi abdomen que lo mantengo apretadito, y mis cuadrices que voy bajando. 1, 2, 3, 4, y 5. Cambio al otro lado. 2, 3, 4, y 5. Suelto. Vamos, ahora, extiendo mi brazo nuevamente, me hago un apretado, mi espalda recta, y voy a bajar en sentadilla. 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. A ver, suelto. Ahora vamos a trabajar los brazos. ¿En dónde? Vamos a trabajar pierna y brazo a la vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Arriba. Vamos. Gracias, la importancia es tratar de no empolgar nuestra espalda. Ahí. Derecho. ¿Ya? Vamos. Arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Yo lo estoy haciendo con una botellita más o menos de medio litro. Ustedes pueden también hacerlo un poquito más pesado. Más que nada, pero chiquititos. Que son trabajos livianos y no son tan forzados. Vamos. Nuestro brazo de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Esto que es un skipping. Tener puesto que es abdominal a la vez. Trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Lo volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Bajamos. Trabajemos nuestro skipping habitual y nuestra punta de pies. Haremos solamente día 3 de cada uno. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11. Gracias. Vamos, ya haré un ejercicio más o menos que hay que trabajar un poquito de la fuerza y a la vez un poquito de la guante. Vamos, eso es keeping. 4, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos, vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Último. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Soltamos. También el trabajo de piernas. Vamos, ya haré un poquito de cuerda. Solamente debería saltar apiljuntito. Vamos. Y si 30 veces, usted también puede prolongar el salto. Vamos. Vamos. Tomamos un poquito la pierna. Tira hacia atrás un poquitito. Vamos, senta otra pierna. Mantengo. Tira hacia atrás. Tira hacia atrás. Vamos. Hoy día haremos abajo y hacemos cambiar mi pierna. 7, 8, 8, 9 y 10. Descansamos. Y volvemos a hacerlo, pero ahora con ambas piernas. Piernas juntas. 9, 9 y 10. Y 10. Arriba. Vamos. Ahora, haremos ejercicio en la colchoneta. Vamos. Le agarramos la pierna. Le agarramos la pierna. Le agarramos la pierna. Y tratamos de bajar. 9 y 10 Cambio Y 10 Vamos, ahora los abdominales Haremos 10 primero con cambio de pies 1, 2, 3 6 8 9 Y 10 Y ahora lo haremos con las dos piernas 1, 2, 3, 4 9 Y 10 Vamos, vamos adelante Y 10 La otra pierna Y 10 Hacia un lado Hacia el otro Vamos Otro abdominal Es ahí 5, 6 Y 20 Vamos a abrir Y Para terminar nuestro trabajo De hoy Haremos un suavecito Un pequeñito pruebe Y de vuelta Vamos Bueno Bueno Jóvenes y niños Y seguidores de mis redes sociales Hemos terminado nuevamente Nuestra clase de hoy Espero que sigan Trabajando En conjunto En sus casitas Y nos seguiremos viendo En las próximas clases Así que Los sigo invitando Y esperando su comentario También en las redes sociales Nos vemos Chao Chau 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 Chau